El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, es humilde a su ron Ropopompom, roopopompom Ha nacido en un portal de Belén El huyo Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, roopopompom En tu honor frente al portal Tocaré con mi tambor Ropopompom, roopompom El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronjo acento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrío